A la vida le he fallado, te alcarmaré un fugitivo, aquel que la hace la paga, y ahora me topé contigo. Pero tu boca a Dios la bendiga, porque aunque digas mentiras, por la forma en que me miras, yo te la creo. Y si tú quieres me coge este trofeo, pero la suerte está de mi lado por lo que veo. Y todas las mami chulas tienen su feo, pero si soy el tuyo, pues más yo me la creo. Y si tú quieres me coge este trofeo, pero la suerte está de mi lado por lo que veo. Y todas las mami chulas tienen su feo, pero si soy el tuyo, pues más yo me la creo. Si me encuentro con Dios cara a cara, le dijera que no se compara, pareciera que no es de este mundo, yo creo que un ángel sin nada. Por ti yo cojo una bala directo al pecho, ¿por qué? Pues esto es lo que me han hecho, no me engancho de antiguas. Y pa' qué, pa' qué, si me coges de lo que no se flaquee, flaquee. Contigo me voy a fuego y me tatué, tatué. Tu lengua y Dios la bendiga, porque aunque digan mentiras por la forma en que me miras. Yo te la creo. Y si tú quieres me coge este trofeo, pero la suerte está de mi lado por lo que veo. Y todas las mami chulas tienen su feo, pero si soy el tuyo, pues más yo me la creo. Y si tú quieres me coge este trofeo, pero la suerte está de mi lado por lo que veo. Y todas las mami chulas tienen su feo, pero si soy el tuyo, pues más yo me la creo. Y todas las mami chulas tienen su feo, y todas las mami chulas tienen su feo. A la vida le he fallado, del que armar un fugitivo, aquel que la hace la paga. Y ahora me topé contigo, pero tu boca Dios la bendiga, porque aunque digan mentiras por la forma en que me miras. Yo te la creo. Y si tú quieres, yo me enamoro de ti, pa' ti siempre hay un fuerte. Pa' Valencia que hay fendi, te voy a buscar en el race. Te ganaste el trofeo, Lenita, Bar y Print Roy. Lenita, Bar y Print Roy.